qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromáticos en esta oportunidad te voy a estar dando un tip muy importante a la hora de cambiar el aceite en la transmisión automática de su vehículo si usted va a cambiar el aceite de su vehículo no lo hagas en caliente trata de dejarlo por lo mínimo una hora que el vehículo se enfríe ya que sufre el cuerpo de válvula ya te voy a explicar esto quien les habla para los que no me conocen o marchikin especialista en transmisiones automáticas antes quiero pedirte te suscribas a este tu canal para seguir creciendo en este medio el cuerpo de válvula cuando usted saca el cartel de la caja la transmisión y este es el cuerpo de válvula que va pegado con los tornillos obviamente debajo de este cuerpo de válvula viene el filtro esto va más o menos así para que usted lo vea este obviamente no es el filtro de este cuerpo de válvula solamente para darle la explicación qué pasa cuando usted cambia saca el cartel y deja expuesto el cuerpo de válvula usted saca el cartel caliente cuando llega con el vehículo caliente porque está apurado y se lo van a cambiar por ahí en cualquier taller o en cualquier parte que lo vaya a cambiar llega con el vehículo rodando y empiezan a sacar el cartel con el aceite hirviendo cuando usted saca esto ya esto queda expuesto al aire al ambiente que hay en el sitio esta pieza que está aquí el cuerpo de válvula se dobla es de aluminio y esto se dobla se trancan las válvulas que van aquí adentro y después empiezan las fallas mi carro estaba bien solamente le cambié el aceite y ahora no me cambia mi carro estaba bien le cambié el aceite y patina no hace el segundo cambio me desliza te empiezan todos los problemas del mundo si tu vehículo estaba bien y le cambiaste el aceite y el el carro en caliente le cambiaste el aceite con el vehículo en caliente y te salió del taller con una falla es esto lo que vas a tener que sacar para cepillarlo ponerlo en un vídeo cepillando que quede planito sacar las válvulas lijarla que quede toda suavecita y después volverlo a montar con su empacadura y toda su broma nueva para que puedas corregir esa falla muchas veces me preguntan más le cambié el aceite y ahora tiene esta falla cuál es el problema el problema es esto una vez que saques el filtro te voy a dar otro otro dato que importante una vez que saque el filtro cuando saques el filtro destápalo para que le hagas la biopsia y vea qué es lo que tiene malo tu vehículo muchas veces le cambias el aceite no revisa que el filtro y resulta que ya tiene partícula de disco o tiene la partícula de aluminio y tiene otra falla interna que te está empezando y no te da no se ha desarrollado pero se va a desarrollar después que le hagas el mantenimiento a la caja cuando le hagas el mantenimiento a la caja que le cambiaste el filtro saliste con tu carro empiezan los problemas porque va a tener una mayor circulación de aceite con los mismos respuestos que tiene interno a la caja entonces es bueno siempre más un poquitico más de tiempo y hacer este este servicio completo revisar el filtro viejo para que tenga una una mejor sensación de qué es lo que puede tener tu vehículo si tu vehículo está bien va a salir con el filtro bien no vas a tener problemas la recomendación de a tu vehículo una hora por lo mínimo una hora que se enfríe y dígame si usted está por ejemplo en un clima frío y les hace ese ese mantenimiento en caliente bueno eso es fatal eso es 95 a 1 que baja que va a tener problemas cuando cuando salga con el carro porque el cambio de temperatura en un cuerpo de bárbaro de aluminio eso es fatal bien amigos este vídeo va a ser cortico va a ser hasta aquí espero te haya servido esta información y tómalo en consideración a la hora de hacerle el mantenimiento a tu vehículo hasta un próximo vídeo saludo